¡Hola! En primer lugar quería daros las gracias por la recepción que ha tenido en el primer vídeo. También quería comentaros que he hecho algunos cambios. Voy a añadir subtítulos tanto en inglés como en castellano por si tenéis algún colega con problemas de audición o si tenéis algún amigo o amiga de Erasmus que le interese la ciencia o no. Y le queráis pasar el vídeo, pues por mí, encantado. Al tema de hoy, la inmunidad entrenada, yo le tengo un cariño especial. Además creo que es muy interesante porque es un descubrimiento que va en contra de lo que se pensaba, en contra de lo establecido. Y yo creo que en la ciencia las transiciones importantes ocurren cuando cae algún dogma. Así que bueno, ¡vamos al lío! Primero tenemos que entender de qué está compuesto nuestro sistema inmune, que son nuestras defensas. El sistema inmune se divide en sistema inmune innato, donde encontramos células como los neutrófilos y los macrófagos, y el sistema inmune adaptativo, formado por los linfocitos T y los linfocitos B. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? El sistema inmune innato sería nuestra primera línea de defensa cuando entra un patógeno. Además, no es específico, es decir, no diferencia a un tipo de bacteria de otra bacteria que sea parecida. Ataca a lo que crea que es extraño para el cuerpo. Como no se queda con la cara de los patógenos que nos atacan, no establece memoria inmunológica. Esto quiere decir que si un mismo patógeno entra por segunda vez al cuerpo, el sistema inmune innato no se acordará de él y actuará como si no lo conociera. Por otra parte, tenemos el sistema inmune adaptativo, que aunque tarda entre una y dos semanas en responder, sí reconoce específicamente a los patógenos y genera armas para cada uno de ellos. Sería como si estudiase al patógeno para atacarlo de la forma más precisa. Y por ello, tienen memoria inmunológica. Si vuelve a entrar ese mismo patógeno, lo reconocen súper rápido y monta una defensa de la leche. Por ello, el sistema inmune innato se considera un sistema de defensa primitivo. Mientras que el sistema inmune adaptativo es... Para que quede claro, nuestro cuerpo sería esa fortaleza. Por ahí vienen los patógenos. El sistema inmune innato sería como un cowboy americano de gatillo fácil, que empieza a disparar cuando ve algo raro y claro, a algo le da. Por otra parte, el sistema inmune adaptativo sería un francotirador que analiza a su enemigo y le dispara solo a él. Además, si vuelve a aparecer el mismo patógeno, el sistema inmune adaptativo se acuerda de él y le dispara de primera. Esta memoria es la que utiliza las vacunas para producir inmunidad. Las vacunas suelen estar preparadas con los patógenos muertos o atenuados, o parte de estos. La idea inicial de las vacunas es estimular al sistema inmune para que pueda reconocer al patógeno. Y cuando venga el de verdad, el sistema inmune adaptativo lo recuerde nada más entre y prepare toda la caballería. Entonces, nos quedamos con que el objetivo de las vacunas es producir una memoria en el sistema inmune adaptativo, porque el innato no tiene memoria. Esto es importante. Ahora os voy a contar el curioso caso de la vacuna BCG, que se usa contra la tuberculosis. Hace ya un siglo en Suecia, se empezó a observar que la vacuna contra la tuberculosis aportaba efectos beneficiosos inespecíficos en niños. Pero, ¿qué quiere decir esto? Imaginemos 16 niños suecos, e imaginemos que en aquellos tiempos se morían 8 de cada 16 niños, es decir, la mitad. Y además, 4 de los que se morían era por tuberculosis. Entonces, si se empezaba a administrar la vacuna contra la tuberculosis, la BCG, a todos los niños suecos, en un hipotético caso esperaríamos que de 16 niños solo se murieran 4, porque los otros 4 que se morían de tuberculosis tendrían ahora una memoria para combatirla. Pero esto no fue lo que pasó. Y lo que se vio, sorprendentemente, es que al vacunar con la vacuna BCG, de 16 niños solo se murieron 2. Pero si de media se infectaban 4 de cada 16 con la tuberculosis, ¿por qué la vacuna disminuía aún más la probabilidad de que los niños murieran? Los científicos no tenían ni idea. La vacuna BCG contra la tuberculosis se prepara a partir de una cepa atenuada de la tuberculosis bovina. De esta forma, el patógeno no puede desarrollar la enfermedad en nuestro organismo, pero nuestro sistema inmune sí puede reconocerlo y a partir de ahí montar una respuesta. Y así los linfocitos T y B están preparados por si entra la tuberculosis humana al organismo. Con los años, aparte de la reducción inesperada de mortalidad en niños que provocaba la vacuna de la tuberculosis, se vio que las personas podrían tener incluso una protección aumentada contra otras bacterias, también contra hongos, e inesperadamente su cuerpo podía combatir mejor al cáncer. No veas con esta vacuna que tiene ya 100 añitos. Pero antes, hemos dicho que la función de las vacunas es que el sistema inmune adaptativo, es decir, los linfocitos, generen memoria contra un patógeno específico, en este caso contra el de la tuberculosis. Pero entonces, ¿por qué la vacuna de la tuberculosis generaba protección contra otras infecciones y enfermedades? Si los linfocitos son específicos, ¿serán otras células responsables de esta protección? ¿Quién será esa célula? Los científicos estaban súper rayados, hasta que finalmente se fue esclareciendo el tema, gracias a una chica que pertenecía a uno de los grupos más importantes de la investigación científica. Exacto, los becarios. Esta chica estaba investigando los efectos de la vacuna BCG en el sistema inmune innato. Sí, ese sistema algo primitivo. Para su trabajo, le pidió sangre a algunos estudiantes que iban a hacer prácticas en países en desarrollo, y que habían sido vacunados con la vacuna BCG. Para analizar las muestras, puso la sangre en contacto con la bacteria de la tuberculosis, para que reaccionara el sistema inmune. Y si os acordáis del vídeo anterior, los experimentos siempre tienen que tener un control para poder compararse. Esta chica usó como control negativo, con el que en teoría no se vería protección, el hongo cándida, porque lo tenía por ahí en el laboratorio. De acuerdo con lo que ella esperaba, cuando añadía la bacteria de la tuberculosis a sangre de estudiantes que no habían sido vacunados, la respuesta inmune era muy baja. Y cuando ponía la bacteria en sangre de estudiantes vacunados para irse a África, la respuesta inmune era muy alta. También, conforme a lo esperado, al poner cándida en la sangre de estudiantes sin la vacuna de la tuberculosis, la respuesta fue muy baja. Y debería ser igual de baja al poner cándida en la sangre de estudiantes que habían sido vacunados para la tuberculosis. Porque en teoría, la vacuna de la bacteria de la tuberculosis no ofrece protección contra un hongo. Pero para su sorpresa, encontró que el hongo cándida hacía reaccionar al sistema inmune de los estudiantes vacunados para la tuberculosis, pero no a los no vacunados. Todo esto era muy confuso. Y al igual que le pasaba a los científicos en Suecia, no entendían por qué esta protección inespecífica de una vacuna. Revisando los trabajos de otros científicos, se dieron cuenta de que las plantas y los insectos que no poseen un sistema inmune adaptativo, que como ya sabéis es el único que supuestamente puede generar memoria frente a una vacuna, estas plantas e insectos estaban más protegidos cuando un patógeno llegaba por segunda o tercera vez que cuando llegaba de primera. Entonces diseñaron un experimento que lo cambiaría todo. Infectaron con una vacuna de cándida a un ratón mutante al que le habían quitado el sistema inmune adaptativo. Solo tenía el innato. Días después volvieron a infectar con una dosis letal de cándida a estos ratones. Y los ratones que habían sido vacunados previamente sobrevivieron. Esto indicó que era el sistema inmune innato, en particular los monocitos y macrófagos, que siempre se pensaba que eran primitivos y sin capacidad de generar memoria, los que estaban de hecho generando una memoria que además no era específica. Vamos, que si recordaba que había estado en contacto con cándida, no solo estaría preparado para cuando venga otra vez el hongo, sino para casi todo lo que le echen. Como resumen, el sistema inmune adaptativo tarda en reaccionar a la primera infección, pero si el mismo patógeno infecta de nuevo, se produce una defensa bestial que combate la infección. El sistema inmune innato, por su parte, responde de primera, pero en ciertas ocasiones, ante una segunda infección por el mismo patógeno o por otros diferentes, monta también una defensa más potente que la primera vez, como si ya estuviera entrenado sin tener memoria. Para que nos entendamos, el sistema inmune innato, que es nuestro cowboy de gatillo fácil, si se pone a entrenar un poco su tiro, irá mejorando y estará listo para el verdadero duelo. Por ello, esta nueva característica de memoria que se vio en el sistema inmune innato, se denominó inmunidad entrenada. ¿Quién será esa célula? El macrófago. La vacuna BCG contra la tuberculosis puede hacer que los macrófagos se entrenen y luchen frente a patógenos y enfermedades muy diferentes. ¿Para qué podríamos usar entonces estos macrófagos? ¿Os suena a alguna pandemia que se esté llevando a cabo ahora mismo? Exacto. Hay, hasta la fecha, más de 25 ensayos clínicos que están intentando determinar si la vacuna de la tuberculosis ofrece mayor protección frente al COVID-19. Ya veremos qué ocurre, pero puede ser bastante prometedor. Y os diréis, joder, esto es la leche, y yo estoy vacunado contra la tuberculosis. Pues eso depende de tu edad, porque en España la vacuna BCG dejó de administrarse obligatoriamente en 1981. En Cataluña se suspendió en 1974. Y en el País Vasco persistió hasta 2013. Yo creo que esto sería muy interesante para hacer estudios epidemiológicos entre estas zonas y pacientes vacunados con BCG y observar si hay mayor protección frente al COVID-19. Hasta aquí el tema de hoy, de la inmunidad entrenada. Os dejo con una fotografía de una célula muriendo y fuertemente infectada por coronavirus del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infeciosas. Espero que os haya gustado y si es así, no dudéis en suscribiros. Y si tenéis alguna duda, ponedla en los comentarios. Quería comentaros que tengo unos colegas que están participando en un concurso de startups y han desarrollado un parche que te indica si la comida está mala o está buena. Son unos jóvenes científicos y creo que merecen vuestro apoyo. Así que aquí abajo en la descripción podéis ver su vídeo y darle a like, si queréis.